Hola, desnudando al algoritmo de Instagram. Sí, así es. Soy juandesiguel.com.ar y hoy vamos a hablar de un estudio realizado por un... voy a dejar los datos acá porque es un nombre complicadísimo donde utilizaron a muchos, muchos voluntarios para descubrir cómo trabaja el algoritmo de Instagram que es un secreto un poco... uno sabe poco y uno va tanteando a través de la experiencia pero esta gente de la Algorithm Watch con ayuda de European Data Journalist Network hicieron este estudio, vieron que era difícil y qué es lo que empezaron a comprobar? Que todas las personas, todas las fotos en realidad, las publicaciones, los posts en Instagram que tenían piel, que tenían cuero, eran los que más éxito tenían, pero mucho, una diferencia abismal, ¿no? con el resto, pero muy grande. En el blog, en la nota, tienen las gráficas. Van a decir, eh, pucha, ¿y yo qué estoy haciendo? Que ya está, ya, listo. Bueno, entonces, ¿qué van a poder observar ahí? Que van a tener que empezar a orientar esas velas. No importa el producto, no importa lo que hagan. Siempre, siempre se puede buscar la alternativa de la piel. Entonces, ¿cómo les recomendamos esto? Nunca fotos que muestren, obviamente la palabra persona está prohibida, o sea, ni de hombre ni de mujer no vale la pena arriesgarse, tratar de bloquearlo con algo o taparlo, pero después el resto del cuerpo, mientras no sea obsceno, se puede demostrar. Y después, si la posición es sexual, también te la van a bloquear. Entonces, tiene que ser sensual, entre comillas, sensual, hasta por ahí nomás. Por ejemplo, podemos ver las fotos de chicas fitness, o podemos ver fotos con modelos, que están muy con la piel al aire. Bueno, y ustedes dicen, bueno, pero si eso va a llamar a los hombres. Entonces, no, hombres y mujeres, por algún motivo, no es por una cuestión sexual, pero sí tiene mayor engagement la foto. Así que, lo van a poder comprobar en sus estadísticas. Recomendadísimo aprovechar este tip, son cosas que duran, estamos hablando hoy, 25 de septiembre del año 2020. Esto puede cambiar, de hecho cambia cada dos por tres, pero es una inteligencia artificial el algoritmo, que trabaja en permanente evolución con los usuarios. Así que, sin hacerlo más largo, recuerden, empiecen a utilizar piel en sus posteos. Sobre todo si son orgánicos, sobre todo. No tanto, ojo que las publicidades pasan por más filtros, ¿no? Entonces, posteos orgánicos, piel, piel, piel. Las personas conectan, recuerden, con las sonrisas, con las caras, y el Instagram potencia cuando en esto hay piel. Así que, bueno, recomendadísimo, ya lo saben. Cualquier duda que tienen, nos pueden mandar un mensajito. Esto, este video, con toda la información, estadística, texto, lo van a encontrar en el blog. Voy a dejar el link acá abajo. Ingresen, nos sigan, por favor, Instagram, en Facebook, si vuelve SP. Estamos para ayudarlos, no lo duden. Gracias. 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 Gracias.